El Barça vence y convence, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero solo un partido. Bien, pues Guille empieza tú, con tu impresión general. Bueno, que Xavi se jugaba, no el puesto, pero sí casi el pellejo, vamos a decirlo así. Que es verdad que nunca había tenido Xavi la oportunidad en un partido grande de alinear, o en un partido, de alinear a Frenkie, a Guttogan y a Pedrinho en el centro del campo. Y creo que se notó mucho ese centro del campo del Barça. Creo que al Atleti no le salió prácticamente nada, aunque intentó ser reconocible, algo que a Simeone le estaba costando con el Barça de Xavi, y no lo consiguió. Pero el matiz que metía antes, creo que a este Barça hay que exigirle que convenza más de un partido. Que es solo un partido y que hay que dar un poquito más para ser, digamos, reconocible o para convencer a largo plazo, para convencer para ganar una liga, no para ganar un partido. Pero dado que juzgamos este partido y que es el primero que tiene en cierta continuidad, como decías, con este trío en el centro del campo, con esta sensación también de que esta semana el Barça se ha dejado de tonterías, entre comillas. No es falta de respeto ni a los que jugaban antes, ni a los partidos de los últimos dos meses. Sabían que frente al Oporto, frente al Atlético de Madrid, y falta el tercer capítulo frente al Girona, iban media primera mitad de temporada. Y han jugado los que tenían que jugar. Han jugado Rafinha, han jugado Lewandowski, han jugado Pedri, han jugado Frenkie, porque estos han vuelto, Gundogan ha puesto a Cancelo por el lado izquierdo para que pueda jugar Koundé. Es el Barça más serio, duro posible de todos los que tiene. El Barça que los culés esperan ver durante más tiempo. El partido, yo vi Pepe muchísima riqueza táctica, no sé tú, riqueza táctica, sabrosura táctica. Pues pudiera ser, yo tiendo más a pensar que la presencia de De Jong y de Pedri cambia por completo cualquier cosa que se dibuje en la pizarra de Xavi. Sí, espera, espera, porque para hablar de pizarra de Xavi y pizarra de Simone, yo creo que mejor nos hable Paula Carbonell, que va a venir con un pedazo de análisis táctico de caerse para atrás. ¿Tú alguna vez has caído para atrás? Sí, muchas veces. Muchas veces, casi a diario. Casi a diario, te caes para atrás. Paula, ¿qué te cuentas? Hombre, hola, Xavi. Dijo Xavi precisamente que igual era un partido que podía ser el mejor de la temporada para el Barça. Puede que este partido de ayer fuese un punto de inflexión. Y yo, así lo creo, tiro más por esa corriente. En primer lugar, vimos a un Barça muy rico con balón. También sin balón, donde apenas dejó estar jugando el Atlético de Madrid. Había más dudas en cuanto a cuál sería el planteamiento que haría hecho los Simeones, si plantearía un equipo más activo, más reactivo. A mi parecer, planteando una línea de 5 muy reconocible a lo largo de la temporada, donde sobre todo estrecha, evitar que el Barça pudiese jugar por dentro. Pero lo cierto es que vimos un Atlético de Madrid muy pasivo, que apenas saltó para incomodar al Barça, que le dejó jugar muy felizmente. Si vemos en el costado derecho, finalmente jugó Koundé en el lateral derecho, que era una de las principales dudas. Y ya, si vemos a la siguiente imagen, si me la pueden pasar... Sí que pueden. Claro, vimos a De Jong y a Gundogan en esa base del cuadrado para dar esa primera progresión. Un Barça muy presente en campo rival, con prácticamente todo el equipo volcado en el campo del Atlético de Madrid. A partir de ahí, Joao Félix y Cancelo, mucha movilidad, mucho intercambio posicional entre Pedri y Joao Félix, que serían los que tendrían más libertad arriba. Y fue justamente en el costado derecho donde el Barça encontró muchas facilidades para hacer daño. ¿Por qué? Pues porque Rolo Riquelme se encontraba muy solo en esa banda. De Paul llegaba tarde a hacer esas ayudas, sobre todo porque tenía bastantes dudas de a cuatro los centrocampistas cubrir. Y ante eso, supo sacar al Barça muy buen provecho con la profundidad de Rafinha, trazándola diagonal. O incluso con Koundé, que hizo un muy buen trabajo con balón, doblandole la posición y llegando a línea de fondo. A partir de aquí, como hemos dicho, un Atlético muy pasivo que dejó al Barça jugar de un lado a otro con total facilidad. Como vemos en la siguiente imagen, Pedri acudía a crear esa superioridad junto a Koundé y junto a Rafinha, donde ahí encontró el Barça mucha salida de balón. Y si ya podemos ver en la siguiente imagen, vamos a fijarnos expresamente en el gol que marca Joao Félix, donde esta vez podemos fijarnos en ese cuadrado blanco el espacio que tenía el Atlético, que fue un equipo muy roto con respecto a la presión, que no presionó bien, donde tanto Griezmann como Morata y el centro del campo acudía a esa presión. Pero lo cierto es que la defensa no lo hizo así. Encontró Iñaki Peña, que consiguió atraer al Atlético de Madrid a Pedri en espacios interiores, que este encontró solución por fuera para Koundé. Y a partir de ahí, la verticalidad de Rafinha y todo el espacio que se acumulaba a la espalda del centro del campo del Atlético de Madrid, lo supo aprovechar muy bien. Un partido que el Barça dominó tanto con balón como sin balón, que en la segunda parte del Atlético de Madrid, eso sí, intentó reajustar haciendo cambios, especialmente con Marcos Llorente en la lateral derecha, la estadía de Samulino, para ayudar a tapar mejor esa banda izquierda, como vemos en la siguiente imagen, pero que un gran Iñaki Peña y un Barça ya bastante desgastado por los esfuerzos, pues consiguieron la victoria para el Barça. ¡Olé! 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 ¡Paula Carbonez! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué maravilla! Que no he tenido ni que pedir el aplauso. Hoy está el público reactivo. Como reactivo estuvo Xavi, que salió a decir, es el mejor partido de temporada. Decías, Guille, que sí, pero que tiene que extenderse el tiempo. No, mira, varias cosas de lo de Paula que van un poquito en la continuidad de lo de Xavi. Es el Barça que más se parece al Barça campeón del año pasado, con una línea de tres centrales y casi siempre con dos profundidades, pero cuatro centrocampistas por dentro. Joao Félix hace el Gabi que fue la temporada pasada. Ayer Joao Félix, además, recuperando mucho balón. Yo no sé si en un partido de febrero con frío será igual que frente a su Atlético de Madrid. Pero ayer hizo de Gabi, o pudo hacer algo de Gabi también para marcar diferencias dentro del área y en el último tercio de campo. Y lo que decía Paula, en el gol del Barça, Iñaki Peña rompe la primera línea de presión del Atleti en cuenta a Pedri, muy bien por Iñaki Peña, pero no sé si el Atleti tiene tres centrales para defender a campo abierto ante un rival que rápidamente te mueva el balón rápido. Y lo digo porque es importante declarar al Atleti en Champions durante toda la temporada. Porque si el planteamiento es defender muy cerca del otro rival, a ver si la del tribu de centrales no le aguanta ante un City, un Bayern, lo que se muente por el camino. Pepe. Ha aguantado durante los últimos tiempos, los últimos meses. Han sido dos, tres meses muy, muy buenos de fútbol del Atlético de Madrid. A mí me parece que es que ayer se vieron sobrepasados en el centro del campo. Koke y Depol hicieron, siendo dos partidos horrorosos. Entonces no sé qué es antes, si el huevo o la gallina. No tengo ni idea de si es porque el equipo no puede en noches así o porque es verdad, y a mí me lo parece también, como dice Xavi, que ayer fue el mejor partido del Barça y en concreto del centro del campo del Barça. Entonces si lo sumas todo es una especie de tormenta perfecta contra el Atlético de Madrid. No sacaría yo conclusiones tan llamativas de un partido para el Atleti. Sí que las saco para el Barça. Sí que las saco para el Barça porque encontramos la versión verdaderamente buena de este equipo que nos faltaba hace tiempo. Y de ahí sí que se puede construir porque venía en la ausencia de ciertos jugadores que ahora están. Ahora, tener un partido así para el Atleti, bueno, es el mismo Atleti que gana el Madrid. Con prácticamente muy pocos cambios, tanto de esquema de jugadores como de actitud. Porque al contrario que en otros años, yendo a Barcelona, ayer el Atleti sale a jugar de tú a tú. Con la sensación de Riquelme por lino, con tener el mismo centro del campo. Sale a tocar, solo que se ve absolutamente avasallado por un Barça colosal en la primera mitad. No estaba Barrios, estaba Llorente. Y Oblak en rueda de prensa, en zona misa después del partido, dice que nadie pedía la pelota. Es verdad que Barrios es un perfil más de tener balón, de controlar el balón. Y Llorente más reactivo, de romper al espacio. Y de esas declaraciones de Oblak, ahora quiero volver a otro nombre propio del partido. Pero ya que Guille saca el tema, vamos a ver las declaraciones de Oblak que, oye, quiero que opinéis vosotros sobre ellas. La idea era jugar para ganar el partido y no sé, al final no sé qué nos ha pasado, pero ninguno ha estado bien en la primera parte. Ninguno quería el balón, lo que decía Guille, ninguno quería jugar. Exagera, lo veis aceptado, el momentum. Yo creo que exagera un poquito. Tengo grabadas en la cabeza ciertas jugadas de la primera parte en la que, por ejemplo, llegaba el balón a Witzel. Witzel la lanzaba bien a Nahuel, bien a Riquelme y este trataba de volver al centro a Depol o a Koke. No es que no quisieran jugar, es que en todos esos momentos aparecía un jugador del Barça y me robaba, siempre. Entonces, no querían jugar. Me parece muy exagerado decirlo. Yo creo que es porque es en caliente y es, insisto, dos minutos después del pitido de final de árbitro. Estoy con Pepe. No pudo tocar. Yo creo que sí Simeone quiso hacer el partido de tú a tú y ser el atletic del Cholotaca, que decíais en un vídeo hace poquito. O sea que yo creo que fue más, no se pudo que no querer tocar el partido. Pero es curioso porque cuando hablamos de Yano Black no estamos hablando de un chico joven, digamos, que puede pecar de calentura después de una derrota. Yano Black ha jugado muchos partidos, muchos, de nivel top y sale bastante a hablar. A mí me ha sorprendido por eso. Si el día a lo mejor ser otro, o un chico más joven o alguien que no llevase tanto tiempo en el club, a lo mejor como Gundogan, que oye, que dijo, oye, he venido aquí a ganar estos partidos contra el Madrid. Me sorprendió, pero bueno. Os lanzo otro nombre propio, que ya sabéis quién es. A ver, adivina, Pepe, porque aquí viene, aquí vengo. Yo, Félix. Y antes que nada. Antes que nada. Antes que nada. Antes de que te asustes. Guille, ¿para ti, yo, Félix, es inconsistente? Uf, te diría que sí. Sí, ¿no? Sí, sí. No, no. Pero ayer brilló. Una buena noche la puede tener cualquiera. No cualquiera, pero yo sé por dónde vas. Además, nunca Joao Félix ha demostrado a una temporada total, a largo plazo, a 38 partidos, ser un jugador parecido a lo que mostró ayer. ¿Fue tan buena noche la de ayer? Fue muy buena noche. Fue una noche muy competitiva de Joao Félix. Para ti no fue una… Sí, fue un buen partido, sin duda. Pero no, a ver, no creo que fuera el partido de Frenkie De Jong, el de Joao Félix, por ejemplo. No puedo estar de acuerdo. Para mí el partido de Joao Félix, sin el gol, sigue siendo denotable. O sea, si no es Joao Félix y le ponemos otro dorsal, su partido es muy bueno, muy competitivo ante un rival de mucha garantía y de mucha dureza. La realidad es que, oye, viene de marcar también un gol muy importante contra el Porto, los Joao, pero primer gol en liga desde septiembre. Así que, bueno, esa inconsistencia puede también estar ahí en datos. Empezó con tres goles, dos asistencias, empezó muy bien. De hecho, cuando el primer Joao del Barça, todo el mundo dice, ah, claro, aquí está Joao. Y ahora como que vuelve. Ya lo conocemos y la tarea pendiente es demostrar lo que demuestra en piquitos de forma, con el Atleti cuando empezó en el campo del Getafe, que hizo un partidazo por detrás de Griezmann hace una temporada, lo que demuestra ayer en Montjuic frente al Atleti, lo que hizo frente al Betis al inicio de temporada, demostrarlo durante seis, siete o ocho partidos. Si lo demuestra durante tres meses de competición, será un jugador que lo elevaremos a un top en el que ahora mismo yo creo que no está. ¿Tú escuchas el podcast de Pepe? Sí. Sí, ¿no? Lo escucho bastante. Porque nosotros hemos sacado un total, una declaración exclusiva, bueno, exclusiva no, porque lo dijo en su podcast, ¿vale? ¿La vais a poner gratis? Sí, sí. Bueno, de hecho… Eso es, eso es. Es un jugador… sobre Joe Félix, Pepe Brasil. Es un jugador que tira un caño en medio campo, tira otro y en vez de hacer avanzar la jugada busca el tercer caño. Yo pido la… Yo lo escucho porque lo graba muy temprano. Entonces, yo a esas horas no digo nada de acuerdo. Vamos a ver, que sales mañana, tampoco te hagas el guay. Sí, pero que no digo nada que sepa aprovechar dos semanas después. Entonces, lo hice muy temprano. Pero para él, que está acostumbrado a madrugar, yo es que estoy un poquito más en pro de Joe Félix que Pepe. Creo que durante su carrera en el Atleti ha sido, digamos, menos aprovechable su fútbol para el equipo de lo que lo está haciendo en el Barça. En el Barça está demostrando, yo creo que, algo más de madurez y ser un jugador más de equipo. Ayer es el jugador que más roba balones dentro del campo, que más recuperaciones tiene. Yo creo que no sabe jugar al fútbol. ¡Ostras! Mira, tú ves, la hora de ahora es… Un momento. Pepe Brasil, dos puntos. Yo creo que Joe Félix no sabe jugar al fútbol. Tampoco es la primera vez que lo digo, ¿eh? O sea, no pienses que esto es una exclusiva. Me recuerda a un amigo mío que le decía, cuando jugaba Eto decía, Eto es muy malo, es muy malo Eto. Y luego le preguntábamos, Antonio, ¿pero tú qué tal juegas al fútbol? Y decía, yo bien, yo juego bien, claro. Pero jugábamos al fútbol 7 y decía… Entonces decíamos, pues eres mejor que Eto, ¿no? Porque si Eto es muy malo y tú juegas bien, eres mejor que Eto. Correcto. Yo soy mejor que Joe Félix, ¿no? Claro, Joe Félix, la profesión a la que se dedica y gana millones, lo hace mal. Muy mal. Creo que juega muy mal al fútbol. Lo que pasa es que tiene muchísimo talento con la pelota, que son cosas diferentes. Y teniendo tanto talento con la pelota, se puede vivir de esto. Bueno, es como esa gente que canta muy bien, pero sus canciones son una mierda. Pues… Ponme un ejemplo. No. Todo lo que escucháis. Hay gente que canta muy bien, que tiene una voz preciosa y que lo dedica al mal. ¿Lo dices por mí? No, no te he escuchado cantar nunca. Tampoco si tienes buenas canciones. Pero vamos, que hay mucha gente que canta fenomenal, fenomenal. Pero sus canciones son espantosas. O sea, ese es el símil con… Joao Félix. Joao Félix tiene una habilidad tremenda con la pelota. Pero todo lo que hace, en términos generales, me parece que no interpreta bien el fútbol. Mira, justo al lado de él, hay un jugador… Bueno, este como también es tan habilidoso con la pelota, no vale, ¿no? Pero es Pedri. Todo lo que hace Pedri, al instante, al instante, el primer toque… Habéis puesto el gráfico del primer gol. Cuando recibe, ¿vale?, de Peña, y lo mueve al instante a Koundé. Koundé se encuentra con medio campo por delante para darse la rafiña. Y que encare. La jugada típica de Joao Félix ahí es parar, girarse sobre sí mismo, cara a caolear, regatear a Depol, regatear a Koke, como le han salido los dos, y está en un ole, ole, ir a buscar a Marco Llorente y perderla. Es una habilidad tremenda, pero no es un gran jugador de fútbol. Lo de Pedri, te lo compro, o sea, ayer además fue tremendo cómo hacía todo parecer tan fácil. Y me recuerdan eso a Iniesta, de esos jugadores que cogen el balón, pero ya no es el giro, el control orientado, la apertura… El pase lo da perfecto y termina cayéndose al suelo. O sea, era un pase muy difícil. Pero ¿por qué sabía que tenía que caerse al suelo? Para que llegase perfecto ahí. Exacto. Yo, es que la fórmula de Pepe, Pedri es mejor que Joao Félix. Pero ¿cómo? Está claro. O sea, no viven en la misma galaxia, por favor. Pero yo sí creo que es un buen jugador de fútbol y creo que si se ha ganado el ser titular con Xavi… Sí. Es por algo, es porque ha trabajado mucho, porque Xavi no lo quería, es un fichaje de la porta más que Xavi, no es una petición de Xavi expresa, y se ha ganado el puesto. Que si estuviese Gavi seguramente ayer no es titular, pues a lo mejor, fútbol ficción. A lo mejor, a lo mejor. Pero si se ha ganado tantos minutos es por eso. Y creo que además estar con Cancelo en la banda izquierda le hace mucho bien a Cancelo y mucho bien a Joao Félix porque entre los dos, que están un poquito locos los dos, entienden. Bueno, lo que fue, fue un partidazo. Yo os voy a dar también, os voy a tirar unos datos. Cholo nunca ha ganado como visitante en Barcelona. Camp Nou, ahora en Montjuic, 10 empates y 7 derrotas. Última victoria del Atleti como visitante al Barça fue en 2006, que el entrenador era… Eh… sería… Manzano. No, Bianchi. Igual era Bianchi. ¿Bianchi en el 2006? No, no sé. Yo qué sé, no, no, tampoco. Pues igual sí. ¡Hiu-hiu! Wild, да. Ida sweatant. Bien. Romero- PapuaMONDON introduce